Queridos amigos y hermanos, estamos en este hermoso lugar de la Tierra de María. Estamos visitándola a ella, así como ella también salió presurosa a visitar a su prima. Hoy, en el Seminario para la Vida que estamos haciendo, nos toca el anuncio de la salvación, el querigma. He pensado compartir con ustedes tres palabras. Normalmente les digo solo una, hoy van a ser tres. La primera es Creador, lo cual nos hace referencia a un Padre, a un Padre que es bueno, a un Padre que es misericordioso, a ese Padre que te ha creado, que te ha hecho Trinidad como Él, que te ha hecho imagen y semejanza de Dios, que te ha participado esa capacidad de hablar con Él, un Dios que tiene una palabra de vida para sus hijos. Ojalá que en estos días lo estés escuchando y estés celebrando esto de sentirse amado por el Papá del Cielo. En contraposición con Eva, que en el paraíso, saben ustedes, que dudó de este amor. Por engaño de la serpiente, Eva creyó que Dios ya no la amaba y entró en la muerte del ser. Ya no soy amada por Dios. Y también condujo a Adán a esa misma experiencia de muerte. Conclusión, entre ellos dos había una barrera que los separaba. El demonio, la serpiente, el venenoso autor de la mentira y de la división. Se pone en medio de nosotros, dividiéndonos para que no nos amemos, para que no entremos en la empatía con el otro, para que no seamos solidarios con el otro y para buscar constantemente en nosotros mismos la felicidad del ser, el egoísmo. Y esto lo parecemos toda la vida. O sea, conclusión de esa bella obra de la creación de Dios es esta desobediencia de Adán y Eva que vos y yo heredamos por el solo hecho de nacer. Así como se heredan las fortunas. Cuando hay alguien que nace en una familia millonaria, no tiene ningún mérito, pero hereda la fortuna. Nosotros, por el hecho de ser hombre, tampoco hacemos nada, pero heredamos el pecado de nuestros padres. ¿Y qué conclusión sacamos de esta experiencia del pecado? De esta experiencia del desamor con Dios, de creer que Dios no nos ama. Se oscurece la inteligencia y se debilita la voluntad. Y por eso andamos como andamos en el mundo, buscando ser felices, utilizando a los otros. Esta experiencia del egoísmo, desde la creación del mundo, la tengo yo y la tenés vos. Ojalá que la puedas experimentar así, en carne viva, sin camuflarla, sin edulcolarla, sino tomándola en peso tal como es. Soy egoísta, estoy en la muerte. No puedo darme, no puedo amar, por el miedo que tengo a morir. Porque he experimentado la muerte en la desobediencia al Creador, a mi Padre Eterno, en el paraíso terrenal, en Adán y Eva. Yo soy Adán y Eva. Hoy, aquí, en la historia presente de mi vida. Y pregúntate, porque el Señor le preguntaba, A ver, Adán, ¿dónde estás? ¿Bajo qué árbol te escondés? Después del pecado, Adán se esconde, porque no puede darle la cara a Dios. No puede ver y contemplar al que es la verdad, porque sirvió al padre de la mentira. Entonces, esta es la experiencia de este Creador y la respuesta nuestra de la desobediencia, del orgullo, de la traición a ese amor. Pero la primera palabra aquí termina, Creador. Ese Creador no te dejó en la muerte, no te dejó en la miseria de tu propio egoísmo. ¿Qué hizo? Te promete un Redentor, te da un Redentor, te dio un Redentor. La segunda palabra es Redentor. Jesucristo. Jesucristo nacido del vientre de esta mujer que supo decir sí a un plan que no era el suyo. Era un plan que venía del cielo. La manera en como Dios quiso salvarme y salvarte. Mediante la encarnación del Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y veíamos en una de las catequesis del Seminario para la Vida cómo Jesucristo se hace esa serpiente a la que estamos llamados a ver y salvarnos sólo por mirarlo, sin esfuerzo. La salvación es sin esfuerzo, sólo mirándolo, levantando los ojos, mirando al que te redime, al que pone su vida para que vos ya no te mueras. Esta experiencia de muerte del paraíso terrenal es superada por la experiencia del Gólgota, donde hay un Dios hombre que da su sangre por vos y por mí. Juan Pablo II dirá, el don más grande de Dios a la humanidad es la sangre de su Hijo. Por eso, de esta sangre te quiero hablar. Esta sangre es la que te saca del egoísmo, te saca de la miseria, te saca de la soberbia, te saca de esa experiencia frustrante de no poder amar gratis, sino a cambio de algo. Basta que miremos el amor de los padres a los hijos, que es tan puro, tan santo, tan bueno, pero muchas veces a cambio de algo. Ese mismo amor del padre al hijo es, yo te amo con esto, vos devolveme lo otro. Y es como esa experiencia de toma y daca, de te doy y me das, que es la experiencia que tenemos de amar. Te amo a cambio de algo. Por ejemplo, te amo si me sos fiel. Y ese no es el amor cristiano. El amor cristiano está manifestado en alguien que da la vida, como este, a cambio de vos, que no haces nada. Di que no sos nada. Este amor de Dios manifestado en Cristo Jesús es totalmente gratuito. Nosotros no hacemos nada para merecerlo. En la concepción de Dios, Él inventó esta manera, sacrificando a su propio Hijo para que todos los hijos desobedientes que nadan seamos redimidos por la sangre de Jesús. Por eso es tan maravilloso entender el misterio y aceptarlo, fundamental, en nuestra vida, que la sangre de Jesucristo me salva de mis pecados, que la sangre de Jesucristo me libera de mis ataduras, de mis miedos, de mis egoísmos. Es la sangre de Cristo la que tenés que aceptar hoy. Por eso el anuncio del querigma tiene que ver con esto, con escucharte una palabra como la que te está predicando la Iglesia hoy a través mío y que genere en tu corazón la salvación. El querigma es el primer anuncio de la salvación. Es lo primero que deberíamos escuchar, incluso antes de todas las catequesis y de todos los títulos y preparaciones y cursos que hacemos como cristianos. El querigma es el anuncio de que no te morís más. El anuncio que recibe el que es Adán y Eva, que experimentó una muerte y que viene alguien y te dice yo pago por vos, yo pago por tu vida, vos me pertenecés, yo soy tu Dios y vos sos de mi propiedad. Esta es la buena noticia que nos salva. Creerte esto es el cielo en la tierra y creerte esto es confirmar que ahí te vas, con ese Dios que te ama a pesar de lo que sos. Dios, solo la fuerza transformadora del amor de Dios, aceptada por nosotros, puede llegar a cambiar nuestra vida. ¿Y sabes qué? Y aunque no la cambie, Dios no renuncia al amor que te tiene, porque Él es perfecto. No te ama a cambio de algo. Te ama porque se le da la gana, porque es Dios. Te ama porque no sabe hacer otra cosa que amar. A ver si te convencés de esto. Y cuando te digan buenos días, decís gloria a Dios, buenos días. No me falta nada porque tengo todo. Tengo el amor gratis de un Dios que me ama tal cual soy. Esta es la persona convencida de que se va para el cielo y que vive esta vida en una dimensión gozosa, no apesadumbrada, deprimida, enferma. ¿Cuántas veces somos nosotros culpables de las enfermedades que tenemos, castigando a nosotros mismos, a nuestro cuerpo, a nuestra mente? Porque como no somos felices y estamos peleándonos con todos para que nos hagan felices, para que nos rindan culto, para que nos den la razón, para que nos aplaudan, para que nos justifiquen, para que nos hagan felices, como ese que encontré en el camino que me dice me hacía feliz, Padre, pero ahora ya no. Por eso me separo. O sea, vos le estás pidiendo a esta pobre infeliz que te dé vida, que te haga feliz. Vos no le podés pedir a un ser humano que sea Dios. Vos tenés que esperar del Dios que te ha salvado que haga su obra en vos. En este misterio, en esta dinámica estamos. La segunda palabra, entonces, es redención. ¿Te la crees o no te la crees? Porque este Jesucristo que vos ves aquí crucificado, traspasado de dolor, en este momento, no en esta imagen de yeso, sino delante del Padre Eterno está mostrándole sus llagas al Padre y le dice, mirá, papá, yo soy tu único hijo. Acá están las llagas que he pagado por Andrés, por José, por Anita, por Pedro. Estas son las llagas. El Padre ve las llagas de su Hijo amado y te mira con misericordia y con amor. Eso le ha costado al Padre Eterno. Las llagas de su propio Hijo le ha costado. ¿Vos te pensás que el Padre tiene algo en contra tuyo? Ese que te ha creado y que te ha redimido en este plan maravilloso de salvación. Entonces, este anuncio es para que tengas paz y para que salgas a dar la paz. María, la reina de la paz, porque ella parió al mundo Jesucristo para que el mundo no viva en la mentira de la muerte, sino que viva libre, gozoso y esperanzado de una vida con mayúsculas. La tercera palabra es el Dios que te santifica, el santificador, el Dios que te quiere salvar en una pequeña comunidad, te quiere salvar junto a otros hermanos. Y este es el mensaje final del querigma. Nadie se salva solo. Nos salvamos en la iglesia, nos salvamos en una dimensión de familia espiritual, con lazos que son espirituales, más fuertes que los de la carne, donde aprendemos a rozarnos, a sacarnos chispas, pero aprendemos también a aceptarnos. Es que me cuesta, Padre. Bueno, esto es la aceptación, el ejercicio de ir muriendo a nosotros mismos sin pedirle al otro que te dé vida, sino esperándola siempre del que es autor de la vida. Por eso la buena noticia que el mundo necesita escuchar y que después de esta peregrinación estás mandado a anunciar, es que María, con su sí, con su escucha obediente al plan de Dios, cosa que te invita a hacer ahora en este tiempo, se embaraza de Jesucristo y lo regala al mundo. Vos podés ser madre de Dios después de esta peregrinación. ¿Cómo, Padre? Vos te podés embarazar de la palabra y darla al mundo. No dejes de proclamarla a tiempo y a destiempo. Ahí en tu colegio, en el comercio, en la calle, en la sociedad, en las leyes, en la escuela, en la congregación, en la diócesis. Proclamar a tiempo y a destiempo que la muerte ha sido vencida. Ya nada me mata, ya nada me destruye. Algunos de ustedes están identificando en estos días eso que lo mata, eso que lo destruye. Eso es muy movilizante, pero estás descubriendo el instrumento que te va a salvar, la cruz. La cruz que para el cristiano ya no es de muerte, no es de tristeza, es de resurrección y de vida eterna. Créete esto, hermano, porque Dios te ama y estás escuchando este mensaje. El querigma que te estoy anunciando en nombre de la Iglesia de Cristo actúa por sí mismo en tu vida. Después de este querigma no tenés que hacer nada. Lo que tenés que hacer ahora es simplemente escucharlo, recibirlo, acogerlo, aceptarlo y definirte yo quiero esta vida para mí. En la palabra de este Padre Creador, en la realidad de este Hijo que me ha redimido con sus llagas santas y gloriosas. Y sobre todo en esta Iglesia comunidad de salvación. Estás invitado por este anuncio querigmático a formar parte de la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que salva al mundo solamente con existir. La Iglesia no hace otra cosa que existir en medio de las tinieblas y se transforma en una luz. Esta es la luz de Cristo resucitado en medio de las tinieblas, en medio de las pandemias, en medio de las corrupciones, en medio de las pruebas y de las dificultades, de las agonías y los sufrimientos de este mundo. La luz de Cristo brilla. La luz de Cristo basta para salvar al mundo, para iluminar el camino de la salvación, para ver por dónde tiene salida este mundo corrupto. Lo tiene únicamente en Cristo glorioso y resucitado. Que María te conceda escuchar para poder acceder a esta realidad sobrenatural.